Bien, un senador de Arkansas presentó un proyecto de ley para prohibir que las entidades públicas usen TikTok en cualquier dispositivo estatal o arrendado, incluido los teléfonos móviles o las computadoras. Si esto se convierte en ley, significaría que las agencias estatales como el Departamento de Salud o RDOT no podrían usar la plataforma de redes sociales para difundir su mensaje como lo han hecho. La legislación propuesta se produce cuando otros estados, incluyendo Texas y Oklahoma, y el gobierno federal evalúan el uso de TikTok. El Senado de los Estados Unidos aprobó recientemente por unanimidad una medida el miércoles 14 de diciembre que prohibiría a los empleados federales usar TikTok en todos los dispositivos gubernamentales. El proyecto de ley presentado en Arkansas se convertiría en ley si es aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes, además de ser firmado por la gobernadora entrante, Sarah Huckabee Sanders. ¿Qué opina usted?